Nava, Coahuila, la asociación protectora de animales, solo vino, interpondrá una denuncia en contra de una persona que está debidamente identificada, la cual envenenó a tres perros callejeros con una dosis de una sustancia que aún no se determina, hechos registrados en el municipio de Morelos. La presidenta de la fundación, Marlene Viridiana Mosqueda Arellano, dio a conocer que este lunes por la mañana, se recibió el reporte de que una mujer, en el municipio de Morelos, les dio de comer a tres perros callejeros, pero que poco después los canes empezaron a convulsionar por la sustancia tóxica que le puso a la comida. Detalló que, al llegar voluntarios de la Sociedad Protectora de Animales, se dieron cuenta que los perros murieron por envenenamiento, por lo que ahora se procederá a denunciar los hechos ante la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado. Flora y D. Para que se investiguen los hechos y se proceda contra los responsables, dijo que al indagar se dieron cuenta que los perros que fueron envenenados tenían dueño, solo que se salieron de sus viviendas porque una hembra estaba en celo, por lo que ahora, se procederá para que se finquen responsabilidades contra la mujer que es señalada como quien envenenó a los perros con comida. Ante ello en redes sociales, mostraron su indignación por tan reprobables actos, en Coahuila, la Ley de Protección a los Animales, establece sanciones administrativas y cárcel para quien aplique algún tipo de maltrato a los animales de compañía o de cualquier especie.